La democracia no solamente es una forma de ejercer ciertos derechos, la democracia es todo un estilo de vida que implica desde la toma de decisiones participativas, razonadas, reflexivas. En el solo hecho, por ejemplo, de sufragar, se necesita que ese sufragio sea completamente reflexivo y además ejercer en la vida diaria la actitud de reflexionar y hacer participar, partícipe activo de un conglomerado social. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo defino como democracia. La ciudadanía precisamente está englobada y es parte de la democracia. La ciudadanía implica sobre todo obligaciones, implica derechos, pero sobre todo implica obligaciones de participar activamente también de manera reflexiva en todos los actos cotidianos que tienen que ver con nuestra obligación social de ir mejorando poco a poco la sociedad. A eso se refiere la ciudadanía.